Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Juan 3, 11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Nosotros deberíamos honrarnos el uno al otro. Respetarnos el uno al otro como hermano, hermana. Y amarnos el uno al otro con amor permanente. Usted dice, bueno, es que no puedo. Bueno, quédese aquí un poquito más. Y entonces apreciará a la gente también. Usted amará a aquellos que no lo aman a usted. Esa en verdad es una buena señal de cristianismo. Cuando usted puede de corazón amar a aquellos que no lo aman a usted. Amar a los despreciables. Jesús dijo, si ustedes son generosos solo con aquellos que son generosos con ustedes. Bueno, los publicanos hacen lo mismo. Pero ven, ustedes deben ser amables con aquellos que no son amables con ustedes. Hacer bien a aquellos que les harían mal a ustedes. Siempre recuerden eso. Tengan ustedes eso presente. Que Dios los está mirando. Recuérdenlo. Dios fue bueno con ustedes cuando ustedes fueron malos con Él. Cuando ustedes eran aún pecadores, Cristo murió por ustedes. Ustedes. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. ¡No! Quiero amarte Señor y sentir la paz excelce de tu amor Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor Amén.